Hoy es un día especial recordando la bandera que en cualquier fiesta campera siempre te vimos flamear y aquí sobre el camino real la patria que lo vio nacer y tal vez reconocer patriotismo en la historia por Belgrano en su memoria recordarlo es un placer es este el camino real recordando los próceres que pasaron por aquí y una semana de junio recordando al creador de la bandera el general Manuel Belgrano donde también la historia marcaba el éxodo de Jujén su historia marcó dueño, amante, amable de los tres ejércitos argentinos que manejó en el norte salvó Tucumán, salvó Salta y acá en la posta de Sinsacate la historia dice que se quedó a dormir y que descansaba y que cambiaba a caballo, renovaba a su gente y tenía el ejército en sus manos noble general Belgrano te recuerdo a mi manera creador de mi bandera paisano, general, altemano nosotros por ser paisano te queremos recordar Sinsacate sobre el camino real ese árbol que es historia hoy te traigo a la memoria que nunca te va a olvidar a 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano y a 200 años de su fallecimiento donde Sinsacate es anfitrión regional recorremos la vida de un hombre fundamental en la historia argentina nos apropiamos de su historia y la compartimos junto a los vecinos y para ustedes, ¿qué significa nuestra bandera nacional?